Buenos días amigas, estoy aquí con estas pintas de recién levantada porque voy a grabar un make-up edición bodas, graduaciones, etc. El último vídeo de make-up que grabé de este estilo era como me maquillaba yo para mis fotos de Orla y mi graduación y bueno, os lo voy a dejar aquí abajo porque la verdad es que ya lo dije en el vídeo y creo que este va a ser más o menos igual es un maquillaje con unos tonos que pegan con absolutamente todos los outfits, yo creo porque son tonos muy neutros pero que favorecen, pero que todo, pero que cual así que nada, vamos allá Aprovechando este vídeo voy a probar la nueva paleta de W7 porque creo que tiene colores muy neutros pero se salen ya de los marroncitos aunque tenga marrones también pero bueno, voy a intentar hacer algo diferente pero que sea del mismo rollo que el vídeo del make-up de graduación Vamos a abrirlo Bueno, obviamente ya sabemos de quién es el clon de esta paleta y es de Huda Beauty yo pienso igual que Ratolina y es que es una paleta súper mega neutra en la que no me apetece gastarme 50 o 60 euros no sé lo que vale así que como vi que había buenas reseñas de esta paleta me la p... Nena, creo que me costó 7 euros o algo así Bueno, voy a empezar por el rostro y mi último súper descubrimiento es la base y el corrector del Born This Way creo que el corrector es un huevo que es como multiusos y es que es una auténtica pasada o sea, me gusta mucho esta base, como queda, como se siente en la piel, como todo previamente me he echado la Magic Cream de Charlotte Tilbury pero bueno, podéis utilizar cualquier crema hidratante he usado esa porque no tengo la Nivea Soft cerca, no sé qué ha pasado con mi crema pero bueno, me gustan las dos, parezco un gatito si se me ve un poquito espesa es que son las 8 y media de la mañana pero es que me voy a Madrid ahora y quería grabaros este vídeo pero no tenía otro momento así que... eso diréis, Raquel, ¿te vas de boda y no usas primer? pues sí, así soy yo no he encontrado ningún primer que... que diga, Dios, qué diferencia, qué tal, qué guay, qué tal, que no sé qué así que no uso vale, y este rojo de aquí que no sé si vais a apreciar en cámara son ecemas del estrés por si os lo preguntáis el tono de la base es el porcelain 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 y el corrector igual no sé si el corrector me lo tenían que haber dado en un tono más clarito para iluminar un poco pero bueno, si no me lo pillaré yo porque lo bueno de ese corrector es la cantidad que lleva normalmente los correctores no llevan tantísima cantidad o sea, os voy a comparar uno de NYX que es como el doble o el triple este lleva 3,5 mililitros y el de Too Faced lleva 15 mililitros o sea, es una locura ok, voy a dejar que se asiente un poco la base y el corrector y ahora lo sello y voy a hacerme mientras las cejas os voy a enseñar mi último descubrimiento del mes y es esta pomada de Vivo es una auténtica locura me parece mucho más cómodo hacerme las cejas con esto que con el gel que utilizaba de Makeup Revolution además pigmenta un poquito más y es que os lo juro que es una locura me gusta muchísimo o sea, dime tú si no es una maravilla vale, sé que parece que tengo las cejas súper tochas pero ahora cuando me maquille el resto de la cara va a parecer otra cosa vale, una vez se me ha sentado el corrector y demás voy a quitar un poquito el exceso con el dedo para que no haga pliegues y voy a sellar la zona T sobre todo con los polvos translúcidos de Too Faced los Born This Way y voy a usar esta brocha de Vivo que realmente creo que es para iluminador pero para esta zona me parece lo más lo que sí que me parece una guarrada es el dispensador, por así decirlo de los polvos que los tengo que echar así como un poquito en la tapa es que no me gusta esto pero bueno también es que soy un poco novata en los polvos yo normalmente no me sellado entonces tío, es que dejan la piel divina además tiene un tacto me encanta me encanta continuando por el rostro voy a probar una de las brochitas que me mandaron el otro día de Dermacol esta es de colorete y bronzer así que os la voy a usar para el contorno y el bronceador porque mirad es perfecto uuuh suave el otro día fui a una masterclass de Fenty y nos preguntaron que si se podía utilizar solo el bronceador a modo de contorno y yo dije pues mira es lo que hago todos los días y me echaron un poquito la bronca así que he vuelto a la paleta de NYX a la Highlight and Contour Pro Palette que es la tipiquísima mirad como la tengo madre mía llevaba sin usarla mil entonces bueno voy a contornearme un poco el rostro y después aplico bronceador porque eso sí se puede hacer amigas oye me gusta mucho esta brocha porque coge como muy bien el producto hay algunas brochas que tú mojas ves que tiene producto la brocha pero luego se queda todo como que no lo distribuye bien no sé esta está muy guay me gusta me gusta a ver yo el contorno es como que no le pillo el puntillo entonces por eso el bronceador se me hacía como más cómodo de aplicar era como más suave y no sé lo iba modulando pero bueno no está mal también es verdad que el foco me hace como más sombras entonces parece que tengo la cara súper marcada pero no la tengo tan aunque pareja que sí vale como bronceador voy a utilizar el que utilizo casi siempre y es el Rimmel London London de Kate Moss le voy a utilizar el tono más clarito porque si no vale voy a utilizar el colorete que es de la misma gama que el bronceador oh cuidado que se me rompió la brocha y al ser así más pequeñita me viene mejor para el necesario de viaje y así se ha quedado ¿para qué lo voy a arreglar? ok para los que me preguntáis siempre por brochas de Aliexpress me pedí el otro día dos paquetes de unas brochas que te cagas así que lo voy a dejar aquí abajo y van a ser las que voy a utilizar sí que es verdad que me haría mucho que estuviesen numeradas para ir diciendo vale estoy usando la número tal pero bueno bastante le pedimos ya Aliexpress como para que nos numere las brochas bueno ahora sí que sí vamos al meollo del asunto y vamos a utilizar la paleta nueva madre mía es que tengo unas ganas de meterle el dedaco bueno el brochazo en este caso sí que es verdad que no tengo muy claro lo que quiero hacer con la paleta pero bueno va a ser algo muy sencillo creo que voy a empezar con el tono cosmopolitan para la transición estoy entre este y este porque sí que es verdad que para mí es un pelín frío entonces a lo mejor hago un combo de los dos y para adelante vale no sé qué me está pasando últimamente bueno en la cara en los ojos y todo y es que en los ojos en la zona de la raíz de las pestañas se me está secando y se me pela seguramente sea por las pestañas cortidas pero bueno mi madre echándome la bronca en tres segundos bueno voy a coger cosmopolitan a ver si no es muy frío y si no meto un poquito de sofisticating este vídeo aparte de ser un tutorial va a ser primeras impresiones de la paleta sí que es verdad que estoy notando que este tono tengo que mojar como mucho el pincel en la sombra para que pigmente más pero bueno estáis viendo que pigmenta perfectamente muy bien pasamos al siguiente tono y creo que voy a coger el members club no noto yo mucha diferencia entre un tono y otro para que nos vamos a engañar a ver si que es verdad que en la paleta no se ve mucha diferencia así que voy a utilizar este de aquí vale ok ok aquí ya veo algo más de intensity bueno teniendo en cuenta de que ya he utilizado el color más oscuro de la paleta y me sigo viendo el ojo como muy plano no se si utilizar otro tono más oscuro de otra paleta la verdad es como que me falta un poco de volumen por eso os decía que esta paleta me pareció muy guay porque los tonos me gustan o sea me gustan los tonos pero no la veis como muy plana o sea no puedo hacer un maquillaje por ejemplo de estos que me gustan a mi que son como de sandwich como los llamo yo que son oscuro claro y oscuro no puedo hacer un maquillaje así más o menos a ver utilizando los colores con brillo pues a lo mejor sí pero me falta un poco de volumen voy a por un marrón vale he cogido la suelva de NYX que como veis es la paleta más completa de la vida le voy a coger este marroncito de aquí que me quería poner un trocito de cielo y se me ha olvidado vale ahora he cogido el negro que paleta mi paleta fab del universo vale no sé si me está gustando mucho el look porque no me está quedando bien para que engañe siento que la paleta al utilizar el tono más oscuro como que ya he tapado todo el ojo y cuando he utilizado el marrón oscuro y el negro ya no cogía bien tenía que haber dejado esa zona sin maquillar pero como no me había dado cuenta yo de que esto era tan plano pues no sé no sé voy a coger ahora uno de los colores brillantosos y yo creo que voy a coger hola 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 casi me cargo la paleta porque son pigmentos prensados o algo así vale estos son los dos que estaba pensando y yo creo que voy a utilizar este que es el old money como ya los tengo en los dedos voy a utilizar este también para probarlo un poquito aunque sea aquí es que claro con las uñas no llego hasta aquí entonces ahora cojo una brocha y lo apaño como bien pueda voy a mojar la brocha con el bear with me de NYX a ver que tal ok es que a ver si podéis ver lo cremoso que es la verdad es que con esta sombra puedo hacer un cut gris tranquilamente como podéis ver sin aplicar corrector o sea por eso ya tienes un plus vale lo malo para mi de estos pigmentos que bueno que me pasa con todos ya sea de tarte o de lo que sea supongo que le pasa a todo el mundo es que me hace el párpado como muy como si lo tuviera seco y me hace como muchas arrugas o sea creo que lo podéis ver no lo sé pero bueno es lo que hay por eso me gusta mucho más utilizar estos productos que son los glitter goals de NYX que son como muy líquidos son capas muy finitas y no queda pesado pero bueno que no está mal vaya voy a hacerme ahora el eyeliner con el double take eyeliner de tarte si que es verdad que me lo tenía que haber hecho un pelín más finito ok voy a coger otra vez la sombra cosmopolitan y la voy a aplicar debajo no sé si me estáis viendo yo no por nada pero me sigue pareciendo muy plana el maquillaje es así ahora voy a aplicar la máscara de pestañas que esta es la de Kat Von D y yo lo que hago es mezclarla con una de mis favoritas que es la de Mercadona Kat Von D y Mercadona van juntas de la mano la verdad y me voy a poner pestañas portidas así que voy a omitir este paso porque si queréis saber como me pongo las pestañas portidas tengo un vídeo explicándolo y os lo dejo aquí abajo que te pones una pestaña y ya parece otro look de verdad comprobadísimo he utilizado estas pestañas de Aliexpress que vienen como 200.000 pares y para la gente que no usa pestañas normalmente y que se ve como muy exagerada he pedido estas y son muy normalitas en plan se ve que tienes más pestañas pero no una exageración así que me gustan mucho para mí son demasiado sencillitas para que vamos a engañarnos pero están muy guay os las intento dejar abajo ¿vale? voy a aplicarme el iluminador y voy a utilizar el de Becca que es el C-pop hola hola ¿qué tal? chilling vale he aplicado el tono bestie de los de Tarte porque me parece un tono muy nude y que pega con todo tipo de looks sí que es verdad que lo veo un pelín más marrón y los ojos están como más violeta pero creo que queda bien ya me decís vosotros sí que es verdad que igual aconsejaría más usar algún labial de este estilo pero no tengo un tono que se parezca a esto entonces bueno estos labiales aguantan todo lo que le eches y más pero bueno el que yo llevo ahora mismo aguanta bastante bien y además al ser tan finito se puede repasar sin que quede muy espeso dicho esto voy a hacerme el pelo y despido el vídeo antes voy a utilizar el bear with me que es que estoy enganchada a esto de verdad por qué huelta a mí bueno pues este es el look finalizado tengo que decir que al final aunque estaba bastante cabreada con cómo me había quedado el maquillaje me gusta más de lo que pensaba esto es como un cuadro un cuadro cuando lo empiezas no le ves forma no te gusta pero ya cuando terminas ves el resultado y dices bien gracias en fin espero que os haya gustado el maquillaje el cómo me arreglo el pelo tenéis un vídeo en mi instagram tv y bueno respecto a la paleta tengo que decir que me gusta mucho pero sí que es verdad que siento que hay que complementarla con aunque sea una sombra más oscura porque me quedaba el párpado muy plano y necesitaba añadir un poco de volumen pero por lo demás pigmenta súper bien se trabaja muy bien y por 7 euros creo que es un chollazo la verdad en fin nos vemos en el próximo vídeo si queréis que pruebe alguna paleta más en especial o algo así me lo podéis dejar en comentarios y ya está y ya está ¡Gracias!